¿Marlon se cuelga de la fama de Wendy Guevara? Señoras y señores, este chismesito está muy bueno y aquí nomás se los vamos a contar completo. Como ustedes saben, ya se había especulado de que Marlon, el mejor amigo o novio o amigobio o lo que sea de la pérdida mayor, se colgaba de su fama. Pero hoy este tema volvió a ser relevante ya que hace un par de días el amigo cercano de Wendy ha despertado una nueva polémica en cuestión a la vida privada de la influencer. Y es que a pesar de que no está relacionado directamente con el agua en Aguatense, las redes sociales de inmediato se encendieron. Y no se pudo evitar que surgiera duda de si el venezolano, quien dice ser muy cercano a la influencer, está con ella por puro interés. La semana pasada Marlon sorprendió a todos en sus redes sociales luego de que publicara un video en sus historias de Insta donde se observa un closet lleno de ropita para bebé. Además de publicar un ultrasonido con algunos mensajes de emoción y felicidad por la noticia. Esto pues de inmediato provocó que los internautas lo tumbieran en redes con mensajes que resaltaban su felicidad en comparación con los mensajes que Wendy le envía desde la casa más famosa del mundo. Además destacaron de que no ha ido a visitar ni animar a Wendy en su arda participación en el reality. Pues recordemos que la última vez que lo hizo fue al inicio del programa y le llevó algunos ramos de rosas y posterior sospeculó que habían sido comprados con el dinero de la influencer. Ahora el venezolano ha sido objeto de polémica una vez más. Esto luego de que salir a desmentir que el video donde se revela se convertirá en padre muy pronto se trate de él. Inicialmente Marlon culpó a TikTok de haber sido el medio donde se viralizó la historia que él mismo compartió lleno de ilusión. Alegando que la gente debe de estar muy mal para deducir que se trataba de él, cuando ni siquiera existía un contexto alguno de él. Ya hablando de lo mucho que han estado hablando y han estado haciendo mil TikTok de que si voy a ser papá o no voy a ser papá, se los voy a decir aquí rapidito. ¿Están mal de la cabeza? No porque yo suba una historia mostrando un closet con ropa de niño y puse nada más, ¿qué emoción? ¿Voy a ser papá? ¡Están mal! Tras dejar en claro que no se puede deducir algo con un simple video que no tiene contexto alguno, Marlon reveló la identidad de la persona que se convertirá en padre muy pronto. Se trata de su vecino y además contó que fue el que grabó el video y por eso se emocionó. A pesar de las declaraciones del venezolano, muchos internautas dudaron en las palabras que fueran reales y comenzaron a plantear la idea de que posiblemente lo dijo solo para evitar que su imagen quede manchada con huevo. Y además pidió que dejaran de inventar historias en las que la pérdida puede salir a perjudicar. Para más chismes de información y estar bien conectados a las redes sociales, aquí nomás en La Mejor FM.